Hola que tal amigos de Periódico el 5, muy buenas tardes Nos encontramos en el 13 Boulevard Adolfo López Mateos, lugar donde se registra un aparatoso percance vehicular En el cual participan dos vehículos, un vehículo Volkswagen y un vehículo Chevrolet Aveo El vehículo Aveo queda en medio de la circulación de Oriente a Poniente del Boulevard Adolfo López Mateos El accidente acaba de ocurrir, no hay personas lesionadas por el momento Pero si circulación afectada sobre el Boulevard Adolfo López Mateos de Oriente a Poniente Lo invitamos a que maneje con mucha precaución Probablemente cruzar el Boulevard sin la debida precaución ocasiona este aparatoso percance Aquí observamos el vehículo Volkswagen Que vemos en las imágenes Y bueno vamos a mostrarles el otro vehículo, es un vehículo Chevrolet Aveo El cual queda completamente dañado tras el impacto Aquí observamos Presuntamente este vehículo Chevrolet Aveo viene por el Boulevard Adolfo López Mateos En sentido de lo que es Oriente a Poniente Es proyectado por el vehículo Volkswagen Y bueno lo proyecta aparentemente contra un árbol Y bueno pues queda en medio de la circulación como lo observa usted en las imágenes Como les repito por fortuna no se registran personas lesionadas Son solamente cuantiosos, cuantiosos los daños materiales Los que arroja este aparatoso percance vehicular Aquí en el 13 Boulevard Adolfo López Mateos Vemos como el vehículo queda completamente dañado Del lado derecho Lado del copiloto al igual que del lado izquierdo Vemos que tras el impacto Pues viene y se proyecta contra lo que viene siendo probablemente un árbol O el poste que vemos aquí Ya que aquí deja la placa Y bueno pues son las imágenes y la información Manejen con mucha precaución Hay algo de congestionamiento vehicular en esta zona Ya están enterados los elementos de tránsito Las autoridades quienes se van a aproximar a este lugar Para bueno pues tomar conocimiento 13 Adolfo López Mateos Valle de Aguayo, 13 Adolfo López Mateos Bueno pues como lo observamos largas filas Largas filas de vehículos Y bueno pues las recomendaciones amigos Manejar con mucha mucha precaución Aquí observamos en las imágenes Es un vehículo Volkswagen Tipo Jetta al parecer Y bueno el otro vehículo participante Es un vehículo Chevrolet Aveo No hay personas lesionadas como les repito Son solo daños materiales Y circulación afectada A esta hora de la tarde Aquí sobre el boulevard Adolfo López Mateos Estamos periódico el 5 La comunidad mejor informada de Tamaulipas Lo invitamos a que nos regale un like Asimismo comparta nuestras transmisiones Para que si más personas estén informadas De lo que acontece Aquí en Ciudad Victoria y parte del estado de Tamaulipas El vehículo más dañado Pues es el vehículo Aveo El cual presenta daño En su lado derecho Al igual que en su lado izquierdo Ahorita vamos a tratar de cruzar Para mostrarles imágenes De este accidente El cual pues bueno Como les repito Solamente deja daños materiales Aquí observamos otro ángulo De este vehículo Saludos muy buenas tardes a todos Saludos para Peter Castro David López Saludos David Muy buenas tardes Carlos Smith Eduardo Castillo Otro Betito Posadas Así es Otro accidente más Saludos Kian Ríos Gama CR Muy buenas tardes Juan Correa Luis Gerardo González Mata Escobar Saludos Otro y contando Dice Cristóbal Rosales Kian Ríos Vaya que estuvo aparatoso Cuanto atrás es la velocidad permitida Pásele Pásele Dele Dele Ya pasó Ya pasó Bueno pues en espera De las autoridades Los elementos de tránsito Para que Ayuden aquí En la En la circulación Ya que pues si El vehículo queda En medio de los carriles Del buro de bar Adolfo López Mateos En sentido de circulación De oriente a poniente Maneje con mucha precaución Pero quédense vehicular Aquí en el 13 Boulevard Adolfo López Mateos Lo vuelvo a repetir Es la hora De la salida De los alumnos De las escuelas Este boulevard Pues se vuelve algo Algo este Con carga vehicular Y bueno La recomendación Es manejar con mucha precaución Y sobre todo Guardar Guardar su distancia Pues bueno amigos Con estas imágenes Nos despedimos Cuídense mucho Somos Periódico El 5 Que tenga usted Una excelente tarde Nos vemos en la próxima Transmisión Gracias por ver el video Gracias por ver el video